Hola amigos hoy tenemos un vídeo muy interesante donde vamos a hacer la instalación de este router de Tipe Link el AX3000 AX53, Archer AX53 que nos permite dar una velocidad bastante alta, bastante elevada nos permite mejorar también la cobertura en nuestro consultor dental o en nuestra oficina o en nuestra casa y esto va a permitir mejorar la comunicación de nuestros dispositivos inalámbricos así que quédate con nosotros porque vamos a ver qué tanto mejora la señal en este caso en nuestro consultorio comparándolo con el modem de Telmex que nos entregan normalmente las compañías, en este caso es Telmex y vamos a compararlo con este de Tipe Link para ver qué tanto ganamos en la cobertura y la velocidad yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips Hola DentalTubers, bienvenidos a DentalTips, tu canal de salud bucal hoy tenemos la instalación del router de Tipe Link, el AX3000, es el Archer A53 y recuerden que este tipo de routers son muy necesarios para poder ampliar la señal de internet en nuestro consultorio por supuesto, en nuestra casa, en nuestras oficinas donde lo querramos colocar, entonces en este caso lo que tenemos que tener ya listo desempaquetado es el router, le quitamos importante todos los plásticos hay que quitarle todos los plásticos del cuerpo, de las antenas para que no se vaya a calentar y que funcione perfectamente bien y bueno, vamos a tener también lo que es la conexión eléctrica que ya viene incluida también tenemos por aquí el cable de Ethernet, el cable de red en el que viene ya incluido aquí en la caja con el router es un Cat5e que puede correr hasta 1000 Mbps por segundo 1000 Mbps de velocidad que es bastante bueno y yo conseguí un cable Cat6 que también corre a 1000 para la instalación de todo lo que es el consultorio y por aquí tenemos también importante una clave que ya viene incluida en la caja del router donde nos viene la clave que viene por default para el Wi-Fi después la podemos cambiar pero inicialmente utilizamos este y después cambiamos a la contraseña que nosotros querramos así que vamos a hacer la instalación y vamos a ver cómo mejora la señal o el rango de cobertura en el consultorio que tenemos aquí en varios pisos vamos a ver qué tanto mejora esperemos que mucho así que vamos a ver la instalación bueno, ya estamos aquí con el router o repetidor de señal es importante tomar en cuenta que en la parte posterior vamos a tener las conexiones que tenemos que hacer ahí tenemos la conexión que tenemos que utilizar desde el modem ahí conectamos nuestro cable que viene con nuestro router este cable nos va a dar la señal directamente hacia nuestro repetidor este es el cable WAN y en estos otros cuatro puertos estos cuatro puertos que tenemos aquí es para poder sacar cables directamente hacia las computadoras que queremos tener directamente con cable para una señal mucho más estable y al 100% ahora, este cable como les comento vamos a conectarlo directamente desde nuestro modem y lo conectamos en el puerto número uno de los puertos amarillos para poder recibir la señal de nuestro proveedor de servicio que va directamente a nuestro router y de esta manera vamos a tener la posibilidad de mandar ya la señal de manera inalámbrica hacia cualquier área de nuestro consultorio dental, nuestra oficina o casa recuerden la colocación de estas antenas es importante dejarlas en diferente dirección para que pueda mandar la señal en forma anular perpendicular a lo que es el eje mayor de cada una de estas antenas y de esta manera podamos cubrir diferentes áreas de nuestro espacio nuestro consultorio y que llegue la señal perfectamente bien ahora vamos a ver donde tenemos colocado aquí bueno ahí tenemos el router y el modem lo tenemos en la planta baja ahorita esta es para una prueba que vamos a hacer de nuestros cubículos dentales y vamos a ver el que el techo de la planta baja mide aproximadamente unos 25 centímetros de espesor de cemento puro que esto es una barrera bastante difícil de pasar con cualquier modem o con cualquier router así que hay que tomarla en cuenta para la colocación de nuestro router o modem ahora es importante que utilicemos la aplicación de TipeLink Tether para poder activar y habilitar perfectamente las dos bandas ya sea la de 2.4 y la de 5 GHz que estén activadas al mismo tiempo y que no tengamos ningún problema al utilizar nuestro router ahora que pasó con los resultados tenemos que en la planta baja los dos en este caso los dos en este caso el modem y el router de TipeLink pues nos dio una velocidad prácticamente casi igual ligeramente a favor de TipeLink que es router recuerden que el de Telmex es modem y aparte es router aunque es mejor TipeLink en la planta alta aquí vemos que en el cuarto número 1 la diferencia ya fue notable a favor de TipeLink vemos que es prácticamente pues 8 veces la diferencia en cuanto a esa bajada y de subida también prácticamente tenemos unas 6 veces más ahora en el cuarto 2 de la planta alta tenemos una diferencia también considerable como vemos aquí en TipeLink llegó a 50 de bajada de 100 en Telmex llegó a 30 de 100 bajó bastante entonces ya empieza a ser aquí este bastante pues notable la diferencia y en el cuarto número 3 de esta segunda planta también podemos observar como la diferencia es bastante considerable que baja mucho por la disposición de las paredes pero siempre aquí pues vemos que está a favor de TipeLink la velocidad de bajada y de subida ahora en la planta alta hasta el techo vemos que la señal del modem de Telmex no alcanza a llegar y en TipeLink sabemos aquí se ve que es baja pero alcanza a llegar tenemos 5 megas de bajada y 1.3 de subida por eso es importante que coloquemos nuestro modem en este caso en la parte central de nuestra casa este fue un experimento que hice desde la planta baja pero lo recomendable es que coloquemos nuestro router en la planta media en el piso intermedio de nuestras casas para una mejor emisión bueno espero que te haya gustado mucho la instalación y el uso inicial con este router ya vemos que nos da una mejor una mejor cobertura de señal aquí en el consultor dental entonces es una recomendación que podemos dar si necesitas cubrir unas zonas más alejadas en tu consultor dental sobre todo cuando tienes diferentes lugares espacios o pisos para que tengas una cobertura perfectamente estable y continua bueno ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal te puedes suscribir totalmente gratis activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros vídeos y nos puedes dejar todos tus comentarios y todos tus likes para que youtube nos permita llegar a muchas más personas así que ya nos vamos pero nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y Gracias por ver el video.